¿Qué es la sesión de Cade? Y el estar aquí es una apuesta más por ese compromiso de seguir creciendo, pero no solamente en el plano económico, en el plano financiero, sino en el plano institucional, en un plano que signifique el desarrollo para todos. Sobre el panel también, con los mismos colores, y se procede en estos momentos al corte de cinta, un saludo entre Marisol Espinoza y Elena Conterno. ¿Qué mensaje de vicepresidenta? Usted como vicepresidenta y también como ciudadana, ¿les daría los candidatos presidenciales, sobre todo en la presentación de sus propuestas? Tenemos ya el inicio de una campaña, ya convocada por el Jurado Nacional de Elecciones, pero sin embargo lo que hasta ahora estamos advirtiendo son entreataques, insultos y adjetivos altisonantes. Mi pedido como ciudadana, mi pedido a nivel institucional, como representante y autoridad de este país, es que elevemos el nivel de debate. Ese es el compromiso que tenemos tener todos los ciudadanos, pero además con propuestas que se puedan contrastar, con propuestas que estén dispuestos a cumplir y con planes de gobierno que se respeten. Creo que hay que escuchar a todos los candidatos, de eso se trata la democracia, y a lo largo de estos días creo que esta será el Cade de Paracas, será la mejor vitrina para que los candidatos puedan exponer sus propuestas. ¡Gracias!